¿Qué tal? Muy buenas noches Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 21 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Hoy, amargo despertar en la colonia Saltillo 2000, José Ricardo Molina Grimaldo, de 40 años, se quita la vida en su domicilio al no soportar las constantes peleas con su esposa y orillado por su adicción al alcohol. La información detallada en unos instantes más. Parto inesperado sorprende a jovencita en la colonia Urdiñola. La señora Wendy Janet, de 22 años, da a luz a un pequeñito de 35 semanas de gestación, presuntamente sin saber que se encontraba embarazada. Las autoridades ya investigan los hechos ante la posibilidad de un parto inducido a la fuerza. Agentes del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres logran la captura de Juan N., de 18 años. Es señalado como el presunto responsable de un violento asalto a una tienda de conveniencia en la zona centro de Saltillo, en donde además habría violado a la encargada del negocio luego de someterla y amarrarla con el cable del sistema de videovigilancia de ese lugar. Dictan sentencia de nueve años de prisión al pastor evangélico Oscar Rodolfo Esquivel. Él es encargado de una parroquia en la colonia Nuevo Mirasierra y fue hallado culpable por el delito de violación en contra de varios niños y menores de edad. Agentes de la Policía Municipal detienen y ponen bajo investigación a dos elementos de la corporación local, señalados por presuntos actos de abuso de autoridad en contra de un hombre detenido luego de agredir a golpes a una oficial en la colonia Pueblo Insurgente. Los uniformados habrían tomado venganza luego del ataque en contra de su compañera. Detendremos aquí los detalles. Autoridades fronterizas revientan un campamento de migrantes instalado a orillas del río Bravo, allá en Piedras Negras, mientras que cae Poyero con dos indocumentados que pretendían ingresar a Estados Unidos disfrazados de trabajadores petroleros. Además, agentes de la Fiscalía del Estado logran la captura de un hombre señalado por el presunto abuso sexual de al menos cuatro niños. La información más relevante de la región norte de Coahuila en unos instantes. Y bueno, en el plano global, la Secretaría de Salud Federal pronostica que en dos semanas más México comenzará a dejar atrás la crisis ocasionada por la tercera ola de la pandemia. Además, el canciller Marcelo Ebrard descarta la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos en el corto plazo, por lo que la proliferación de contagios con la variante Delta podría postergar la medida varios meses más. Edgar Javier Suazo le tendrá el reporte completo. Coahuila está listo para el regreso a clases. Más de 400 planteles reiniciarán actividades a partir del próximo lunes 23 de agosto, bajo estrictos protocolos sanitarios y bajo un modelo de educación híbrido. Más adelante le tendremos los pormenores de lo que será el ciclo escolar 2021-2022. Detectan zonas de alto riesgo de contagio COVID al oriente de Saltillo. La capital del estado implementa un novedoso sistema de análisis científico de las aguas residuales para identificar las colonias con mayor incidencia de casos de coronavirus. Le diremos qué sectores son los puntos rojos de la tercera oleada de casos. Tengo miedo de que mi exesposo me mate. Le tendremos el testimonio de Joana Elizabeth, una madre de familia originaria de Ramos Arispe, que solicita ayuda ante el constante acoso y maltrato del que sigue siendo víctima, pese a las múltiples denuncias de agresiones en su contra. Estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy, ahorita, antes de ir a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.